Con la finalidad de fomentar entre los jóvenes campechanos el respeto por las personas invidentes, Alejandro García Martínez, el maestro de la Escuela Municipal Helen Keller, les otorgó a un grupo de SCAU un recorrido por la calle 59 del Centro Histórico, pero con los ojos vendados. En esta actividad participaron, además de don Alejandro, otras personas invidentes las cuales apoyaron para que los jóvenes pudieran darse cuenta de las dificultades por las que tiene que atravesar una persona ciega. Los chicos SCAU pudieron utilizar el carril para el Bastón Blanco que se encuentra en la calle 59 y darse cuenta de las deficiencias que este presenta, además de la falta de cultura por parte de la ciudadanía al no hacerse un lado al ver que una persona evidente transita cerca de ellos. El punto de partida para este acto de conciencia fue en la Biblioteca Campeche, tomando la calle 8 y la calle 59 para seguir por la calle 10 hasta llegar a la calle 59, la cual se recorrió desde la calle 12 hasta regresar a la calle 8 donde finalizó. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candy García.